Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Hoy tenemos a Mart aquí en mi canal y estoy yo como invitado de Mart en su canal de Twitch, donde estamos haciendo un directo simultáneo. ¿Cómo estás, Mart? Muy bien, tío. Aquí andamos. ¿Qué te cuentas? ¿Cuánto tiempo, no? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí. Que no se va a decir que nos íbamos a reencontrar en Twitch. Como dos streamers de estos modernos, tío. Streamers profesionales. Streamers profesionales, ¿eh? Mira, quería aprovechar que has estado este fin de semana en la feria del cómic, ¿no? Allí en Barcelona. ¿Qué tal ha ido lo primero? Muy bien, ahora te cuento si quieres. Vale, vale. Pues mira, te quería hablar de ese tema porque tengo este librito que te compré allí en Valencia, cuando estés en la feria del cómic de Valencia, que lo tengo dedicado. Y la verdad es que, ¿sabéis lo típico que tienes ahí el libro? Y dices, bueno, cuando tenga un momento, me lo leo con calma. Bueno, pues este momento ha sido este fin de semana. ¿Sabes? Lo tenía ahí como aparcado, rollo, no quiero leerlo con prisas. Quiero leerlo con calma. Y debo decirte, tío, realmente felicidades. O sea, ha sido, o sea, yo ya siempre he sabido que eras muy buen dibujante y siempre me gusta cómo dibujas, pero, tío, me ha encantado. En serio, ¿eh? En serio. O sea, debo decir que el guión de Helio, mira, está genial. Está brutal, ¿eh? Está muy bien. Porque además es como que realmente es como en una de estas pelis de época, tío. Pero es que tu dibujo encaja muy bien con la historia, ¿sabes? Como este rollo así como de... Es como si pudiera oír la banda sonora, ¿sabes? Como de la típica peli de estas así como clásica. Sí, como grines. O sea, tiene un rollo clásico. Sí, sí, sí. Y me ha gustado mucho, tío. Mucho, mucho. O sea, hay algunas de las viñetas que tienes, tío, de estas a toda página. Que son obras de arte, tío. Puedes enseñarlas, ¿eh? No pasa nada. Puedes enseñar. Bueno, hay que hacer spoiler. Yo qué sé, tío. Es que como... Sin hacer mucho spoiler. Mira este juego que has hecho aquí, tío. Con las dos páginas. Aquí está todo, tío. Aquí está todo. O sea, una pregunta. O sea, antes de lo que es... O sea, digamos que tengo varias curiosidades. Y he pensado que hoy, aprovechando, ¿vale? Que he estado leyendo tu cómic. Podríamos hablar un poco acerca de lo que es ser dibujante de cómic en España. He estado buscando en... Por internet. Estaba ahí buceando un poco. ¿Vale? Y mira, cosas que me he encontrado. Tipo esta. La tortura de ser dibujante de cómics. Por ejemplo. Muchos jóvenes piensan... Bueno, en fin. Hay un poco de todo. O sea, digamos que el tema es como que hay muchas... O sea, hay muchas webs y hay muchos blogs donde hablan un poco acerca de... Pues eso, que es un reto vivir de cómic. Que no digo que sea imposible, pero que es... Que es un reto, ¿vale? Como que tienes que trabajártelo y tal. Entonces he pensado que quizá podría ser una buena ocasión, ahora que he sacado el cómic... Este, ¿no? Del ruiseñor de dos cabezas. Sí. Para hablar un poco acerca de... Pues eso. ¿Vale la pena dedicarse a los cómics? El reto... La tortura de ser dibujante de cómics que dice aquí. O el reto de ganarse la vida siendo dibujante de cómics en España. Por ejemplo, ¿no? Aquí dice... El reto casi imposible de ser dibujante de cómics en España. La única solución es buscar un trabajo fuera para Marvel o DC. Entonces, arrancando un poco de esta frase... Te diría... O sea, ¿es realmente un reto ser dibujante de cómics en España? Bueno, tío, pero como cualquier arte, ¿no? Es decir, al final es un reto contar tus historias. Sea en el medio que sea, tío. O sea, pintura, cine, música... O sea, a mí me parece que es un reto conseguir que mucha gente o gente... Sí, mucha gente se interese por lo que tienes que contar. Es fácil, relativamente fácil... Poder buscarse la vida como artista de encargo, ¿no? Y hacer lo que quieren otros. Pero intentar que tu visión o tus historias tengan una salida y le interesen a la gente... Es otro cantar, claro. Y eso creo que es complicado en cualquier... Poder tener algo así como un sueldo decente. Tienes como que trabajar para el mercado americano o gente que igual trabaje para el mercado japonés. Aunque lo dudo más. Creo que el mercado japonés es... No sé cómo llamarlo, que diríamos que más endogámico, ¿no? Como que todo se produce en Japón, se consume especialmente en Japón. Y luego sí que es verdad que tiene su proyección internacional, etc. Igual que el cómic francés o el cómic americano que vendrían a ser como probablemente los tres grandes tótems, ¿no? A nivel de cómic. No tendríamos el francés, tendríamos el americano. Bueno, americano, el de Estados Unidos. Y el japonés. Cada uno con sus particularidades, su estilo, etc. Pero es cierto que, por ejemplo, en España, no sé que seas Paco Roca o yo que sé, o que seas un dibujante que tengas ya mucho, mucho publicado y de gran tirón. Y como yo que sé, que hayas conseguido llegar a las masas. ¿Un dibujante de cómics rango, por así decirlo, medio, que no esté ahí como petándolo en todas partes y tal, sino que va capeando el temporal, puede llegar a vivir solamente del cómic en España? A ver, es que es una pregunta jodida porque hay muchas circunstancias alrededor. Tú puedes buscarte la vida, si sabes trabajar el lenguaje del cómic, puedes buscarte la vida en muchas cosas. Desde storyboards para publicidad, desde cómics por encargo que no sean expresamente tus propias historias. Evidentemente me has puesto ejemplos de autores muy conocidos y muy reconocidos que no solo viven bien del cómic, viven muy bien del cómic. Pero claro, es que, insisto, esto pasa en todas las disciplinas artísticas. Nos quedamos con que, por ejemplo, en la música, los músicos famosos viven estupendamente y van en jet privados a hacer conciertos en estadios y tal, pero si tú hablas con el típico músico de carretera que no conoce a nadie, pasan penurias tremendas. Creo que tiene que ver un poco con que en el arte en general es un poco una especie de... parece un poco el fútbol en eso. Están los de primera división, los de segunda y los de tercera división. Y al final, aunque todos trabajan igual y tienen la misma implicación, el mismo compromiso, pues se paga un poco en función de lo que, en este caso, el editor estima que va a vender el autor. Y esa es un poco la cuestión. Ojo, eso no justifica el grado de precariedad que tiene, en este caso, el mundo del cómic, que es grande. También es que, claro, piensa lo laborioso que es. Tú ya me comentabas antes lo de mi libro, pues eso lleva dos años de trabajo. O sea, es que, claro, dos años de trabajo son muchas horas, mucho esfuerzo, mucha energía. Claro, con los precios que se pagan, pues, evidentemente, suscribo lo que dicen ahí mis compañeros en los artículos que has mostrado. Es que es muy complicado vivir de ello. Pero, insisto, no creo que sea más complicado que otros campos artísticos. Tal vez porque vengo este fin de semana de Barcelona y, claro, ves ahí tanta gente y ves tantos lectores jóvenes y de todas las edades y eso te devuelve un poco la esperanza. Pienso que, bueno, hay bastante salida todavía para el cómic, tío. O sea, que no hay que caer en esta especie de visión derrotista de, bueno, es que ya esto no se puede vivir, es mejor dejarlo. Bueno, cada uno se va buscando la vida, ya digo. Yo, por ejemplo, estuve muchos años haciendo Storyboard, tío, y eso me dio bastante, bueno, con ello me gané la vida bastante bien. Y el Storyboard es una cosa que si sabes hacer cómics y entiendes un poco ese lenguaje, pues es una muy buena salida de sacarte ahí un extra, ¿no? Pero también estuve haciendo muchos años cómics de prensa, como contando la historia de un pueblo, de no sé qué. Entonces, cada mes publicaba una página o dos sobre, han reformado la fachada del ayuntamiento de no sé qué, y eso contado en cómic. Estás dibujando cómics al final y, además, te pagan bien porque no son los precios que se manejan en el mercado típicamente de cómic, ¿no? Entonces, yo creo que todo se complica cuando quieres vender tu obra autoral. Pero eso nos pasa a todos. Si eres pintor, vas a ganar más haciendo encargos de retratos o de paisajes o de lo que sea que veniendo tu propia obra. A menos que un día des con la tecla y tú ya sabes, ¿no? Y lo triunfes. Pero eso pasa siempre. Yo creo que no es que sea difícil vivir del cómic, es difícil vivir de tus historias. ¿Sabes? Eso es como yo lo veo. Pero si tú tienes un poquito de imaginación y de recursos y de preparación, de todas tus habilidades puedes sacarle una manera de ganarte la vida, ¿sabes? Pero, claro, otra cosa es que tú quieras vivir de tus historias. Eso ahí es donde para mí todo se complica mucho más, claro. Más o menos, un artista que haya publicado un cómic similar al tuyo, con una tirada similar al tuyo, ¿entre qué horquilla podría llegar a moverse en cuanto a beneficios? Eso es muy fácil de calcular, ¿eh? O sea, tú solo tienes que ver qué tirada tiene ese libro y calcular que más o menos el porcentaje que se maneja en el mundo editorial es más o menos el 10% de la venta, del precio de venta. Con lo cual, si son 2.000 ejemplares, lo más probable es que el adelanto, que es un adelanto por tema de derechos de autor en este caso, pues oscilará 2.000 euros, 1.500 euros, lo que sea. Un euro de cada libro que se vende. Luego lo puedes negociar. Hay editoriales que te dan más porcentaje y, evidentemente, hay editoriales que, si saben que eres un autor que vende 5.000 o 50.000 o 10.000, pues te dan un adelanto en esa proporción, evidentemente. Entonces, es muy fácil de calcular. No es ningún misterio. Vale, o sea, el 10% más o menos del precio de venta de lo que es el cómic. Claro. El 10, el 12, en algún caso, a veces el 13 también. Depende un poco también de cómo lo negocies. Claro, es que aquí nos metemos en otra problemática. No hay precios unificados como tal. Este porcentaje que te digo yo es bastante unificado, pero no hay precios tampoco unificados. Pero esto pasa igual en el arte, en la pintura. No todos los pintores venden igual. Imaginas que todos los pintores vendieran el mismo precio de cuadro, aunque fueran diferentes pintores. Sería un absurdo. Aquí, más o menos, hay cierto consenso, pero hay gente que consigue, bueno, pues un 13%. A veces, también, si vendes 2.000, a partir del 2.000, un ejemplar es ya, subes el porcentaje de, ¿sabes? También se hace ese tipo de acuerdos. A veces, la venta de derechos fuera también es mayor porcentaje. Si lo vendes tú, que si lo vende la editorial, que eso puede pasar. Hay como muchas... Pero no es difícil de calcular, ¿eh? No es difícil de calcular. No es... Vale, vale, vale. Yo, o sea, pero, ostras, 2.000... Ponle que sean 2.000 euros, calculando que vas a vender... O sea, ¿cuánto sería? ¿2.000 ejemplares? Aproximadamente, 1.500, 2.000 ejemplares, por supón. Vale, dos años de trabajo. Hostia, te sale un... Sale a 20 euros la página, prácticamente. Pues es que es muy fácil de... No es un tema de... 20 euros la página. 20 euros la página, claro. O 20, o 30, o en el mejor de los casos, 60 euros. Claro, 60 euros a lo mejor hablamos ya de cuando los precios... También depende mucho... Pero ya te digo, hay cosas que hay que tener en cuenta. 20 euros la página, si hablamos de un libro de 100, que es más o menos lo que muchos editores les gusta, porque es lo que mejor pueden vender y tal, ¿no? Pero si tienes un libro de 30 páginas, pues evidentemente el precio sube. O sea, te reporta más, ¿no? Claro, por eso te digo que no es difícil de calcular si vas viendo todas las... Si sumas todos esos puntos. Pero, no, no, sí está claro que... Por eso nació el crowdfunding, ¿sabes? O sea, claro, muchos autores decidieron autoeditarse porque por precio veían que no les daba. Yo en mi caso es que... Yo he ido por otro lado. Yo puedo compaginar esto con mis trabajos, con mis encargos, con mis... Entonces, para mí esto es como mi arte, por así decir, mi... Bueno, si he encontrado ese... Bueno, pues ojalá algún día pudiera dedicarme solo a hacer libros. Sería lo que me gustaría, evidentemente. Pero bueno, lo llevo bien porque como lo otro también me gusta y lo disfruto, pues genial, ¿sabes? Pero sí, soy consciente de que no está pagado. Pero es que nunca lo está en el fondo, ¿eh? Nunca lo está porque tu grado de implicación con tu arte a veces es tan grande que cuánto, como decía Picasso, ¿no? No ven que cada cuadro mío es una redoma de mi sangre, ¿no? Entonces, ¿cuánto pagas por eso? ¿Cuánto vale eso, tío? Es que no hay... Yo no creo que sea fácil calcular... Calcularlo, ya, es difícil. Pero bueno, poesías aparte es verdad que es precario. O sea, tampoco... O sea, es precario. Es muy poco dinero. Pero bueno... El tema es que si, por ejemplo, en el mercado americano, en vez de 2.000, estuviéramos hablando de una tirada mínima de 50.000... Claro, es que eso pasa, por ejemplo, en Francia. Eso pasa, por ejemplo, tal vez en Estados Unidos. Claro, por eso... Todo te depende de la tirada. La tirada. Pero es lógico. Es decir, un editor te va a pagar en función de lo que tú seas capaz de vender. Ya. Es que es una lógica bastante aplastante, si lo piensas. Si eres un autor que... Pues porque no se te conoce. No porque seas un mal autor, sino por lo que sea. No eres capaz de vender más de 1.000 ejemplares o 2.000 ejemplares. Es que no hay más vuelta de hoja, ¿sabes? Si estás en otro tipo de mercado, donde tú eres capaz de... O sea, que un editor tuyo, porque estás en otro mercado, ya digo, sacas 10.000 ejemplares de tu cómic, pues evidentemente te van a pagar en función de eso. O sea, tiene que ver con la tirada. De todas formas, yo aquí pongo... Y a lo mejor aquí no es que me genere algo de enemistad con autores que... Yo entiendo las dos posturas. Entiendo la postura del autor que defiende el crowdfunding y el... Bueno, y el montárselo por su cuenta. Lo entiendo perfectamente. O sea, lo de la pasta. O sea, es que vamos, ¿qué voy a decir? O sea, perfectamente. Como entiendo el que prefiere hacerlo con editorial. Yo prefiero hacerlo con editorial. Llámame tal vez de la vieja escuela o qué, pero yo a día de hoy prefiero hacerlo con la editorial. No me veo con la capacidad ni el engagement este que llaman de poder vender un libro o un cómic por mi cuenta, por crowdfunding. Y luego, aparte, pienso que las editoriales, las buenas editoriales, no son solo unas máquinas que... Unos señores que le dan al botón de imprimir y ya está. Creo que una editorial aporta a tu cómic. Un buen editor, con sus críticas, con sus opiniones, te ayuda a que tu historia sea mejor. Entonces, yo sí creo en la figura del editor. Como una parte más del equipo, ¿sabes? Y por ese lado me gusta. O sea, me gusta todavía trabajar con editorial y, bueno, también te digo, mola mucho que te cuiden y te lleven. Oye, mira, hay que ir a tal y que lo organicen y las presentaciones y todo. Ir un poco a mesa puesta también mola bastante, ¿eh? Y yo añadiría otra cosa, tío. Aun respetando, ya digo, porque de verdad que lo entiendo 100% a la gente que prefiere montárselo por su cuenta. Yo es que creo que un libro, sacar un cómic así o como este que comentabas del Ruiseñor, es una oportunidad también, ¿sabes? Uno no tiene que estar tampoco pensando. Puede llegar ese momento y genial que llegue, ¿no? Por eso peleamos todos, ¿no? A mí me encantaría, ya digo, llegar a un momento en el que solo tuviera que hacer libros y... Como los del Ruiseñor con mis historias, no historias que me encargasen, mis historias y no tener que preocuparme de nada más. Pero un libro al final es una oportunidad para que surjan otras cosas. Un libro es una cosa importante en la trayectoria de un dibujante o de un artista. No es como... Es una cosa importante. O sea, vas a presentaciones, vas... Eso es una oportunidad para que te sucedan cosas. Y esas son las cosas que tú tienes que estar al loro para decir, oye, tal vez el libro no es lo que me va a dar la pasta, pero sí lo que puede surgir alrededor. Y esa es para mí la clave. O sea, yo para mí un libro, ya digo, es una oportunidad de generar satélites alrededor que, bueno, pues por ahí... Oye, mira, he visto tu libro, me ha gustado, ¿por qué no colaboramos en tal? Oye, por ejemplo, hace unos días empecé a colaborar en una revista y también creo que ha sido un poco a raíz de, bueno, pues de ver mis nuevos trabajos y de... O sea, creo que hay que también tener un poco de amplitud de miras a la hora de cuando tú publicas un libro, decir, vale, a lo mejor el libro no es lo que me va a dar la fuente de ingresos principal, porque me han pagado lo que me han pagado, pero es la excusa para que pueda por ahí salir otros curritos, otros trabajos, otras cositas, otra... Una exposición aquí, una charla cobrando por allá, ¿sabes? Cositas así. Entonces, al final es también verlo un poquito por ahí. Yo, en ese sentido, sí que lo... vamos, lo proyecto de esa manera, tío. ¿Y cómo fue tu proceso? O sea, por ejemplo, en el caso del Ruiseñor de Dos Cabetas, ¿cómo ha sido un poco el...? Me propusieron una... es que no puedo contar mucho porque es una cosa de la editorial, es un proyecto que ellos tienen como una serie que quieren hacer y está todavía como en secreto, ¿sabes? Y todavía no la han sacado y entonces no se puede contar mucho. Digamos que me propusieron un proyecto, ¿vale? Pero esto... ya, claro, ya no hablamos de mis historias, sino es un encargo, en cierto modo, ¿vale? Fue un encargo, un encargo que no fraguó mucho porque el guionista y... bueno, no le encajé, no le encajó lo que yo hacía y perfecto. Tampoco a mí la historia era a lo mejor lo que más me gustaba hacer, pero claro, si te llama a Dolmen para hacer algo así, te lanzas porque es que es una editorial, en fin, con la que todo... yo tenía muchas ganas de hacer algo, o sea, lo que fuera, ¿no? Siempre es una manera de entrar, ¿no? Entonces, la cosa no fraguó, pero yo sé que al editor le gustaba mucho mi trabajo, ¿no? Y le propuse por escrito una idea. Le dije, oye, mira, yo me gustaría hacer la historia de este tipo, ¿no? Y me dijo, ah, me encanta, venga, vamos pa'lante. Firmamos. Y cuando yo estaba con eso, me contactó Elio y me dijo, oye, ¿hacemos algo? Le dije, mira, pues tengo esta idea de estas hermanas y tal. Y me dijo Elio, hoy me encanta, vamos a ello. Y nada, hicimos, pues a la vez, simultáneamente, yo estaba con ese libro con Dolmen y con el Ruiseñor. Y cuando ya teníamos suficientes páginas para hacer un proyecto, para enseñarlo en editorial, le dije, oye, ¿y si se lo mostramos a Dolmen? A ver, y a Dolmen le encantó. Entonces, paré el otro libro para poder acabar El Ruiseñor. Porque claro, como El Ruiseñor sí lo hacía con un guionista y cada persona, oye, tiene sus tiempos y su tal, pues le di prioridad, ¿no? Y ahora que he acabado El Ruiseñor, estoy con el libro anterior al Ruiseñor con Dolmen. Que será mi siguiente libro con Dolmen, que también va a ser... Y va a tener tantas páginas como El Ruiseñor, o... o sea, va a ser tocho, ¿eh? Va a ser tocho, va a ser tocho. Oye, porque este no cuenta las páginas, pero ¿cuántas tiene? ¿200? 128. ¿Lo que digo? 128, sí, ya lo veo ahora. Bueno, a ver, hay páginas que son de papel tapizado este, no sé cómo se llama. Ya, sí. Separadores, ¿no? Eso no cuesta día. Claro, claro. Bueno, eso es un respiro, tío. Esto... esto no cuenta, tío. Eso es un... pero eso... eso es lo que... eso es un respiro. Esto no cuenta tampoco, ¿eh? Eso es un respiro, amigo. Eso es... pero eso es un respiro importante. Hostia. Por lo menos ahí cinco páginillas te ha sacado... bueno, diez páginas te ha sacado. A ver, a mí es que... a mí es que me encantaría... ojalá, ¿eh? Y espero convencer a Dolmen en algún momento de hacer algo con menos páginas, porque es cierto que es que es bastante monstruoso, ¿eh? Cien páginas. Pero es verdad que los editores apuestan por ese formato porque pueden poner un precio bastante más alto y, bueno, pues es un formato que ahora mismo tiene más demanda, porque es la novela gráfica esta que te llevas en plan libro. A mí me encantaría también hacer serie, hacer algo más ligerito, que... pero bueno, el... tal vez el tiempo de las series, pues como que... aunque... aunque... bueno, no es tan así. He visto de todo, ¿eh? Sobre todo ahora en el salón de Comi de Barcelona he visto de todo. Pero sí me encantaría poder hacer algo más con menos páginas, sobre todo porque es más llevadero y... y al final lo guay es poder ir publicando cositas, no estarte tampoco dos años y pico, dos años ahí en una sola... A ver, también te digo que he tardado ese tiempo porque yo tengo que compaginarlo con otras cosas, claro. Yo soy profesor de dibujo, eh... tengo encargos... o sea, yo no puedo estar 24 horas con el ruiseñor ni, vamos, ni... ni loco. ¿Qué más se hubiera querido, no? Que haber podido... entonces a lo mejor en un año me lo ventilaba. Y con este libro me está pasando igual. Peor todavía, porque ahora tengo todas las presentaciones del ruiseñor, este fin de estado en Barcelona, pero es que el fin de semana que viene me voy a Huelva, a otro salón que me han invitado, ¿no? Y en julio me voy a Granada. Y, o sea, claro, tengo que compaginar este libro con todas las presentaciones del ruiseñor. Y en junio la Feria del Libro de Madrid, que eso son dos semanas, que bueno, que iremos varias veces, ¿no? Entonces, claro, pero bueno, poquillo a poco se va haciendo. No, muy bien. Yo qué sé. Oye, por aquí preguntaba, Green decía que hablasen de cuál es el mejor cómic de la historia, cada uno su favorito. Yo sí que te propongo que hables, por ejemplo, de, no sé, tres, cuatro, cinco, no sé. Perdona, has dicho, es que estaba leyendo también yo mi chat. Ah, el mejor cómic de la historia para ti. ¿Cuáles serían, yo diría, tus cinco cómics favoritos? Bueno, es que esa pregunta, si me la haces otro día, tío, te diré otros. Ya. Yo creo que muchos vamos a coincidir. Tenemos un vídeo ahí en mi canal y en el tuyo de YouTube, muy potente, que creo que es el mejor vídeo que hicimos, el de Moebius, que ese fue brutal. Y de ahí es que no sé decirte qué, o sea, es que me gusta todo de todo. O sea, es muy complicado responder algo así. Bueno, tú ya lo sabes. Es que es como si te digo yo ahora cuál es tu pintura, tu performa, tu, no sé, o película favorita. O sea, es, bueno, tú no sé cuál dirías, la vida es bella, pero, pero, ¿cómo te conozco, eh, perro? Hostia, hace poco la he vuelto a ver, creo que es ya la tercera o la cuarta vez que la veo, tío. Sí, sí. Y estaba analizando por qué me gusta tanto esa película y estuvo interesante las conclusiones a las que llegué. Creo que lo que más me gusta de Roberto Benigni, tío, el positivismo, tío, ante todo tipo de inclemencias, ante todo tipo de problemas, es de tratar de continuamente sacarle el lado positivo a todo, tío. Pero pagó un precio caro, eh, por esa peli, eh, tío. ¿El qué? Que pagó un precio caro por esa película. ¿Cómo que pagó? No, ¿por qué pagó un precio caro? Pues porque, bueno, esto es un poco chisme, pero, claro, el tipo tuvo un éxito tan fulgurante con esa película, o sea, fue tan tremendo, ¿no?, que le comparaban hasta con Chaplin. Bueno, acuérdate, ¿no?, en aquellos años le llamaban el nuevo Charlie Chaplin, ¿sabes? O sea, ya lo más... el tipo, por lo visto, se vino tan arriba, tan arriba, tan arriba, se endiosó de una manera que empezó a tomar muy malas decisiones creativas. Yo creo que no supo asimilar ese éxito. Y después de esa película hizo algunas colaboraciones así bastante... ¿Como la de Astérix? Sí, sí, como muy... Pero luego se le ocurrió la de Pinocho, esta famosa de... Él haciendo de Pinocho, que no sé si la has visto, pero es tremenda, es tremenda vergüenza ajena. Y... O sea, pero no es tanto... Es que me da igual, ¿eh?, lo que hiciste antes o después de Benigny. No, no, pero te quiero decir que era como curiosidad, digo, como curiosidad de... Pero lo que es la película, el guión, lo que es la historia... Debo decir que la interpretación de él me parece brutal, me encanta. Claro, claro, pero que es un caso curioso de un artista, tío, que yo con la tecla hizo una gran obra y que no ha sido capaz de... ya está. O sea, realmente yo creo que lo más... Tiene películas anteriores bastante simpáticas, El monstruo y algunas así muy... De cine italiano, muy... Pero después de esta, yo creo que ya no pudo. O sea, no ha vuelto a... Porque el éxito fue tan grande, tío, que ya quedó un poco... Por eso digo que es el precio. A lo mejor si no hubiera tenido tanto éxito, si hubiese quedado un poco en un nivel más tal... Bueno, habría ido... Se habría equivocado en alguna... Pero es que por lo visto fue un rollo de que llegó ahí a Italia, algo en ese plan... Y es que le daban lo que pidiera. O sea, claro, cuando... Yo no sé qué se gastarían en la de Pinocho, esta... Pero claro, por lo visto fue como... Veni, ni lo que usted diga. O sea, ¿qué quiere que hagamos ahora? Y fue tal fracaso que le costó la carrera, tío. O sea, le costó la carrera. Y es triste porque supongo que era un tío que si fue capaz de hacer La vida es bella... Seguro que tenía muy buenas historias que contar, pero... Bueno, no le des por perdido ya, tío, como si se hubiera muerto. Bueno, ha hecho ahora una... Ahora ha hecho otra de Pinocho. El tío no se rinde. Y ahora él hace de Gepeto. Que ya es como... Bien, ahora sí. De Pinocho no tenías que haber sido, pero... Ahora... No la he visto, ¿eh? Pero... Yo tampoco la he visto. Pero mira, estoy leyendo aquí a Kim y me dice que lloró yo también, tío. O sea, la verdad que cuando la vi la primera vez... Es como... Tiene un rollo... A mí es como que me transmite mucha magia, tío, esa película. ¿Cuál es tu peli preferida, tío? Es una obra maestra, tío. Si tuvieras que elegir una. Pues... Durante... Mucho tiempo fue... ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Sí. Luego el viaje de Chihiro me tuvo mucho tiempo enganchado. Es que voy cambiando mucho, tío. Estuve hace poco viendo Dune 2, la segunda parte. Y no sé si la has visto en el cine. Y, tío, creo que ha sido la experiencia... Yo igual, tío. Yo igual. Te lo juro. Estaba en el cine como... Ah, tío, que sensación de... Esa es cine, tío. O sea, no sabía qué sentir. O sea, era como... Tío... Yo también me emocioné un montón, tío. Además, es que estábamos solos en el cine. Joder, pues. Estaba con mi madre, con una colega suya, con Netel y yo. Y nadie más, tío. Joder, pues. Y estábamos ahí, tío, como... Bueno, no, espera. Espera, espera, espera. Creo que... No, no estaba pensando si estaban también mis hijos, pero no. No, estábamos solo los cuatro. Y era como... Qué sensación de... Como si estuviera masticando, tío. Nunca más... O sea, nunca lo había vivido tan así. O sea, decir, joder... Y las críticas que había leído eran nefastas. Es rollo de un E2, es una mierda, bla, bla, bla. Sí, yo también. Eso es justo lo que te iba a decir ahora, que escuché que no. Y la vi y dije, tío. Es que me da igual. O sea, es la primera vez que yo... Mira que yo soy muy... Con el argumento, no sé qué, tal, guión. Me da igual. O sea, es que no sé explicar... Y además sé que es una película que si la viera ahora en el móvil o en el ordenador, diría... Es algo del cine. O sea, es como si fuera una película pensada para el cine, tío. O sea, es como... No sé qué... O sea, no entendí lo que... No entendí lo que... Era como ver... Mira, tuve la misma sensación que cuando vi... Que me gustan bastante. Las pelis de la Biblia... Pero sí, la verdad, me gusta mucho. La de la historia más grande jamás contada y tal. Cuando llega Semana Santa, tío, me encanta ponerme esas pelis. Son buenísimas, tío. Seas o no creyente, ¿eh? O sea, yo no lo soy. No, no, sí, sí, sí. Pero la historia es brutal, ¿no? El tipo en el desierto... O sea, es muy guay. Pues tiene ese punto, ¿sabes? Ese punto bíblico del Mesías... Bueno, a ver, es el mismo rollo, ¿no? O sea, el... Pues era una sensación como muy... ¡Guau! Es que esto... Y, tío, hay escenas en Dune 2 que te juro que digo... Hostia, es que me creo que esto es otro planeta, ¿eh? Y eso... Hacía mucho tiempo que no lograba creerme tanto una película. Ese momento de la madre del protagonista en esa cesta sobre el gusano gigante. La cesta, la propia estructura de cómo estaba hecha la cesta tiene una forma que yo digo... Es que esto no se ha hecho en este planeta. Se ha hecho en otro planeta. Hay momentos en la película que tú realmente piensas que es otro planeta. Y eso me dejó, tío, absolutamente en shock. O sea, no... Sobre todo porque uno ya empieza con los años y eso te pasará a ti. Pues un poco cuando ya has visto mucho cine y ya... Bueno, pues cuesta cada vez más conectar con el cine de ahora, con las cosas de ahora. Cuando uno... Cuando vas acumulando años es inevitable, ¿no? Que hay cosas que ya todo te recuerda. Ah, haces conexiones más rápido con... Pues, tío, con esa peli, la verdad que... No diría que es mi favorita, ¿eh? Ni mucho menos. Pero, no sé, me apetecía comentarla que es como la última o lo más reciente que he visto así en cine. Y... Bello de punta, amigo. Está muy guay, tío. Bello de punta, tío. A mí te me gustó mucho. Y mira que es una peli que dices, hostia, es típica peli comercial para todos los públicos. Pues... Pues... Me da igual. Está genial. Y no solo eso, sino que realmente, o sea, la versión de David Lynch también estaba muy bien. También estaba chula. La de Jodorowsky, me hubiera encantado verla. La que se quedó ahí. Perdón, ¿la de David Lynch dices que está muy bien la película? La de David Lynch, o sea, comparada con esto, me parece un auténtico truño. Hombre, comparada con cualquiera. Es que esa película no le gustaba ni a David Lynch, tío. Pero bueno, pero no está tan mal. O sea, ¿sabes qué pasa? O sea, yo tengo todos los libros de Herbert, tío. Los que ha hecho ya su hijo, creo que tengo solo uno. Pero todos los de Herbert los tengo. Sí, lo sé. Y yo ya había leído toda la novela, tío. Hablamos de esto en el especial de Moebius, porque Moebius colaboró en la de David Lynch. Bueno, es que tiene mucho de... Y me dijiste que no te gustaba la de David Lynch porque, claro, te leíste los libros y fue como un plof. Y sí, es un plof. Es un poco plof. La verdad es que sí. Pero igualmente, tío, era ya un primer intento, un primer conato de intentar darle una forma audiovisual a la novela. Y no estaba mal. Yo qué sé, Los Harkonnen y tal, me parece demencial, tío. Todos pelirrojos. No sé, tío. Había cosas y el Baron Harkonnen, tío, la ves ahora en Dune 2 y dices, hostia, es como que da miedo, tío. Está muy bien conseguido. El duelo en blanco y negro que te deja completamente... ¿Y esto? O sea, no sé, es todo un... No sé, es cine. Para mí es como guau. Y me da pena porque mucha gente creo que ha visto la primera de Dune. Si no conoces las historias, es una historia espesa, ¿no? Es fácil de... Y el que haya visto Dune la primera y no le haya gustado y no le haya dado la oportunidad a la segunda, se pierde una gran experiencia, yo creo. Porque Dune 1, la primera, es un prólogo. Es un presentarte el lugar, un presentarte los personajes. Es una especie de introducción, ¿vale? Pero si no te ha entrado y has decidido no darle oportunidad a Dune 2, pues te pierdes... Hostia, es que... Ya, la verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí. Y habrá pasado, ¿eh? Habrá pasado bastante, ¿eh? Porque Dune 1, la primera es bastante... Bueno, es otra cosa, es más lenta, es otro rollo. Es que es una presentación de muchas cosas. Yo creo que es un poco... Es más como una serie de cine. No sé cómo explicarlo. Parece una serie en el cine, en cierto modo. Sí, es que la verdad... Yo lo que tengo muchas ganas, tío, de ver es sobre todo la tercera, tío. Bueno, a ver, a ver, a ver... La tercera me muero de ganas de verte verla, tío. A ver, pues el listón está altísimo, vamos. Tiene que ser como... El listón está altísimo, tío. Bastante brutal. Sí, sí, me gustó mucho, me gustó mucho. Ahí comentaba en el chat que Viva lo cutre de John Carpenter. John Carpenter, he visto también alguna. Bueno, Golpe en la pequeña china, para mí era de mis favoritas también. Hice un cómic y todo dibujando. La de ellos viven también, tío. Viven, viven, creo que es... Viven. Bueno, el... Ah, bueno, el inglés era verdad que era... Sí, sería Daylife. Daylife, sí, porque Viven también se coincide con la película esta famosa del accidente aéreo esta de... No, Daylife, sobreviven. Traducida al castellano, al menos. Estaban aquí mirando la filmografía porque no quería cagarla con el título. Sí. La de la niebla también me gustó mucho. Y ahora, mira, justamente estaba viendo la de la cosa. Estaba empezando a verla, la tengo ahí a medio ver. Esa es malucha, esa es malucha, pero es muy divertida, tío. O sea, si la ves con ojos de, ¿sabes? A ver, es Carpenter en su estado puro, ¿sabes? Es como... Bueno, está... Gente, perdón si no, estoy muy atento. Si podéis, si no os molesta repetirme alguna... Si me habéis preguntado cositas, si no os molesta repetírmelo de nuevo, es que estoy un poquito aquí a la conversación. Que, bueno... Los Harkones tienen una apariencia acojonante. Cuando asesinan brutalmente porque sí el rollo de la sangre, los baños en el barrio de General Presidente. Sí, es que es todo, tío. Es como... Pero me quedo con la curiosidad de tres cómics, tío, que te gusten mucho. Pues... A ver, ¿hoy cuáles dirías? Mira, he leído hace poco... Mira, ¿quieres que te enseñe...? Espera, a ver. Tengo un par de títulos que compré en... Bueno, que compré y que me hice... O me regalaron, ¿no? Este fin de semana. Y si quieres te los enseño y así es como... Sí, a ver, a ver. Mira, este es uno que compré. La de la gorra de las galaxias. Claro. El número dos que ha salido. El primero creo que te lo regalé. Sí, el uno lo tengo. Sí, me lo había regalado. Te lo regalé en Berlín. Lo tengo, de hecho... Bueno, lo tengo en la habitación. Qué bueno. Este es uno que, claro, cuando vi que habían sacado el número dos, tenía que hacerme con él, porque, bueno, tengo amistad con el autor y, bueno, porque me flipa su trabajo desde que era niño. Y, bueno, este es uno de los que me hice. Así que, mira, este lo destacaría como uno de... Y, tío, leí ayer, porque es que llegué de Barcelona a ayer. O sea, prácticamente. Y me leí uno de... Es que no quiero decir más el apellido. Se llama Flavia... Es que tiene un apellido complicado. Yurgilia o Yurgilio. Que se llama Las Fieras. Que es de Dolmen también. Joder, qué pasada de cómic. Es una especie de adaptación teatral al cómic. Y es una historia de mujeres así... Bueno, bueno, es una... Es muy salvaje. Un cómic muy salvaje. De una mujer... Bueno, que no es que esté loca. Está un poco como Ida, ¿no? Así como un poquito... Le da una especie de cosa mística. Y, bueno, en fin. Es una locura salvajísima. Las Fieras, ¿eh? De Dolmen. Yo os lo recomiendo. Y otro así... Una cosa... Hay una peli que creo que... No sé si la he visto. Que ha salido... Que parece que también se llama Las Fieras, ¿no? O algo así. ¿Puede ser? O me la estoy cagando. Una que la han... Que la han estrenado no hace mucho. La presentaron... No sé si fue... A ver si... A ver si... En un festival de cine... Pacific Rim, dicen por aquí Crimson. También mola. ¿Esa es de Guillermo del Toro? ¿Puede ser? ¿Cuál dices tú? Pacific Rim. No. ¿Puede ser? Ah, espera. Las Vestas es el que yo le digo. Ah, no, no, no. Pero ese no. Ese no. Creo que... Vamos. Coincide, pero no. No creo que sea el mismo. Las Vestas. Este es el... La peli que yo decía. Vale, pero no. No, nada que ver, ¿no? Me comenta por aquí Durrantz que objetivamente la escritura y la dirección han decaído terriblemente en calidad y ya no se invierte en nuevas IPs. Bueno, no sé. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que ahora el cine y todo esto es peor? O sea, se dice mucho, ¿no? Que es peor o... ¿Crees que se hacían mejores películas antes o qué? Oye, ¿ese ruido, tío? ¿Ha sido que te han hecho algún de este o...? No, qué ruido, tío. He oído como ching... No sé, tío. Igual es que... A lo mejor se han suscrito a tu canal o... Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues quien sea, pues bienvenido o bienvenida. No, no, aquí no ha sido. Vale, es que he oído como un ching... Claro, había programado esto de alarma, pero todavía no había... Ah, ok. Debe ser que alguien a lo mejor se ha suscrito o... Vale, vale. Bueno, ¿cuál me estabas preguntando? Perdona, es que me he despistado con esto. No, me decía... Te decía por aquí que me decía Crimson, mejor dicho, Pacific Rim, que me suena... Ay, es que ahora no caigo de quién era, pero me suena que era de Guillermo del Toro. ¿Puede ser, Crimson? Tú nos... Vamos, confírmame. Y Durrantz dice... Piensa que antes también se tenía el lanzamiento en VHS y DVD. Me refiero... Supongo que dices VHS y DVD. Como una forma de recuperar la inversión. Y ahí se podía arriesgar más. Vale. O sea, lo que dice Durrantz es que... Él siente o piensa que hay peores películas ahora, porque son menos arriesgadas, porque ahora hay menos manera de darle salida, o sea, de ganar, ¿no? De poder reinvertir. Porque, claro, ahora ya una película directamente... Está unos días en el cine. Días, ¿eh? Va directamente a una plataforma y se acabó. Ahí se acaba. Entonces, ahora son más conservadores los estudios a la hora de invertir en qué películas hacer, porque, claro, es más difícil a monetizarlas. O sea, amortizar el... Claro, eso es verdad. Eso lo he leído en alguna parte, que, claro, ahora se ha puesto un poco sobre seguro, ¿no? Con lo cual eso, al final, empobrece también. Porque hay menos opciones, ¿no? Menos... Sí, eso probablemente sea así. Probablemente sea así. Claro, si no tienes opciones... Bueno, igualmente, yo creo que más allá de eso, hay como una crisis de ideas y hay una crisis de guiones. O sea, bueno, que viene a ser lo mismo. El otro día estaba... Bueno, luego te preguntaré sobre algunos de los vídeos que iba haciendo. A ver qué... Tengo curiosidad por ver qué opinas. Como este, que es un poco como película en el que me teletransportaba y... Ah, vale. Y toda esta historia. Pero, porque mi idea es un poco como ir poco a poco transformando el canal de YouTube, ¿no? De Rayitox, en una especie como de película combinada con el canal, bla, bla, bla. Bueno, y para, pues yo qué sé, pues para saber un poco cómo funciona el tema de guiones, me he estado leyendo, pues, algún libro que trata sobre eso. Diferentes ideas, estructuras de guión, etc. Y realmente... Es muy curioso porque tú más o menos siempre sabes que en una estructura de una película, consciente o inconscientemente, ya sabes que más o menos siempre sigue un mismo patrón. Si tú te fijas, normalmente la primera parte es presentación de los personajes, del protagonista. Luego aparece una situación que implica que de alguna manera el protagonista tenga que participar muy a su pesar y no quiera, pero que al final va a tener que, ¿no? Donde primero has generado una empatía con el protagonista, luego el muy a su pesar. Va a tener que participar en una aventura, un reto, una... lo que sea. Va a haber un momento de... de más o menos entender cómo funciona todo. Viene el conflicto, detonante, momento de gran... de bacle, donde todo parece que se hunde, el gran momento oscuro. Y justo cuando parece que todo está a punto de hundirse, el momento en el que todo finalmente se arregla y al final los buenos ganan y el protagonista y tal... Todo sale fantástico, ¿no? Y ves que exactamente todas las películas, tío... Ahora lo estoy diciendo un poco a grosso modo, pero realmente es como muy de manual. O sea, todas siguen prácticamente los mismos patrones, tío. Entonces, claro, cuando ya te has dado cuenta de eso y empiezas a ver varias películas y ves que todas... Es como... ¡Pah! Sota caballo rey. O sea, es que no hay mucho más. Dices, joder... El cine te empieza a parecer muy aburrido y es muy difícil encontrar películas donde no sigan ese mismo patrón, ¿sabes? ¿Pero no te ha pasado con los cómics, por ejemplo? Es lo mismo, ¿eh? Son historias, es decir... O sea, claro, ¿entiendes? O sea, porque lo importante para mí no es el qué, es el cómo. O sea, no es el qué de... Es importante también el qué, pero al final es lo que decía por aquí, por ejemplo, Crimson, el viaje del héroe, ¿no? Es un poco el resumen de casi todas las historias. Pero el cómo es lo importante. Para mí el cómo. Yo se lo digo a veces a mis alumnos. Si sois capaces de emocionarme con una historia de un tipo o una tipa bebiéndose un vaso de agua, o sea, ya habéis aprobado el curso. O, bueno, yo no pongo nota, pero ya no hace falta que sigáis viniendo a clase. Ya. Porque es el cómo. Me están por aquí diciendo que si no hago caso al chat hoy, saludos a Chihuahua Raptor. Bienvenido, bienvenida. A ver, ¿qué es lo que decía? Dice, condensa perfectamente... Cronenberg es Dios. Condensa perfectamente toda la filosofía de los 80-90 en sus películas y la conjuga con esa estética de lo incognoscible. Dice eso Chihuahua Raptor. Dice, The Carpenter, inseparable es Crash, el almuerzo desnudo, la mosca... Cronenberg me flipa. Entiendo lo que no les gusta, pero me parece que es increíble. Si han hablado de Fallout, ya... No, no hemos hablado... Yo, de hecho, todavía no la he visto. ¿Tú la has visto? No, es la serie. ¿Es una serie, puede ser? ¿Esta serie que está basada en un videojuego? Me parece que sí. Es una serie basada en un... Vale, vale. Sí la tengo ahí pendiente de ver. Me han dicho que está divertida. Me imagino que si has jugado al videojuego, pues la olvidas más, ¿no? Yo no he jugado al videojuego. Es que en el último videojuego se conozco que... No, no, yo tampoco. Yo tampoco soy super pez. Y no, no he jugado al videojuego. Pero... Y estamos en Twitch. Estamos en... Es que lo que te... Eso lo digo yo. Aquí hay que jugar a algo, tío. Siempre me disculpo. Siempre me disculpo en los directos. Aquí no vais a encontrar juegos online. Ya. Pero bueno, me dice por aquí The Ubisoft que es buena incluso aunque no sepas nada del videojuego que está chula. O sea que, bueno. Si es que al final es el cómo, tío. Es cómo cuentas las cosas. Es que no... Ya la miraré esta. Tengo curiosidad. De hecho, hace poco estuve a punto de verla pero honestamente entre esta la de Fallout o Fallout no sé cómo se pronunciará o cualquier otra de las que finalmente había elegido pues... A mí lo que me pasa es que suelo ir como por ciclo. Entonces, ahora estamos en... en fase thriller. Entonces, todo el rato yendo pelis de thriller. Thriller, thriller, thriller. Así, tío. Pero me pasa como con la música. Venga. Es como boya de huello, ¿sabes? Me gusta una canción y la escucho cincuenta mil veces, tío. Por ejemplo, el de hace poco que estuve... Bueno, que estuvimos. Hola, toda la flama. Con Etele en Lisboa. Me la pasé, tío, cantando una canción de tribalistas. No sé si conoces ese grupo. Muchas gracias por esos bits. Me la pasé con una canción de tribalistas que era la de Yese Enamorar. Bueno, da igual. Una canción, tío. Y todo el puñetero día, tío. No había manera de quitarme la. Pues así, escuchándola, escuchándola. Con las películas iguales. Como, venga. O yo que sé, ahora, por ejemplo, he estado con monográfico Akira Kurosawa. ¿Sabes? Como, venga, pelis de Akira Kurosawa viéndolas en japonés con subtítulos y todo el rollo. Y nada, no sé, tío. Va por épocas. Cuando acabe con esta de Thriller me meteré con lo de Fallout. A ver qué tal está, tío. Y ya podré dar ahí una opinión. Sí, 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 sí. Vale. Entonces, hablabas de este Fabián Harder, ¿verdad? Como que no me acuerdo del apellido, que tú tampoco lo sabías. Flavia, Flavia. Es una autora. Es una autora. Vale. O Flavia, como autora de este cómic, pero que tal. Luego habías comentado, ¿quién habías comentado antes? Habías comentado, bueno, de Muevius, yo creo que cualquiera. Claro, Nicolás, de La Gorda de las Galaxias. Quería comentar cómics que he comprado o que he pillado allí en... Es que he comprado mucho fanzine, porque yo soy muy... O sea, yo cuando voy a un festival de cómic compro sobre todo rarezas y fanzines pues porque compro cosas que sé que no voy a poder comprar en una librería porque el resto puedo ir a una librería y comprarlo. O sea, es que para qué voy a irme a una feria para eso. Entonces, siempre voy a la zona de fanzines y ahí es donde compro. Entonces, claro, hay muchos... Es buena idea. Claro, es que yo creo que siempre... Claro, tío, es una parada. Y donde más hice caja, y te vas a reír, fue en el stand de Underbrain. ¿Cómo que donde más hiciste caja? Vamos, donde más... Perdón, no me he explicado bien. Donde más puse... Donde más me gasté el dinero, donde más hizo caja el señor Bowman conmigo fue porque estuve ahí en el stand de Underbrain y compré bastante de allí. Compré mucho, mucho. La verdad que... Pero no, claro, son autores para mí un poco desconocidos o completamente desconocidos, entonces no te sé decir ahora. Compré... Bueno, si quieres compartir la web de Underbrain, que tienes allí también tu cómic y tal. de hecho, con Bowman tengo pendiente igual hacer alguna cosa. es... Bueno, aparte de que tengo el cómic publicado con él, mi único cómic publicado así por editorial me lo publicó él y la verdad que le estoy muy agradecido por ello. Mira, perdona, Ray, gracias Esmeralda, me comenta por aquí. Mart, es Las malditas de Flavia Gargiulo. Es que, joder, el apellido es complicado. Vale, vale. Gargiulio. Ostras. Vale, no, 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 no. Pues el cómic me ha impactado mucho, buenísimo, es de Dolmen, eh, ya digo, lo compré allí, me lo dedicó y todo, muy guay, y te diría que, guau, es una pasada, es una pasada. Sí, vale, ya lo miraré. Y luego es que, como llegué ayer, tengo pendiente leer todavía todo lo que compré en Underbrine, que ya digo que es donde más compra hice, y tengo ahí algunos que es que les tenía muchas ganas, bueno, es que hay maravillas. Tengo que reconocer que me encanta, me encanta como edita Bowman, o sea, es un tipo que, cuando hablas con él, te das cuenta que es loco, lo que debería, en muchos casos, ser un editor, un tipo que se va arriesgando y va buscando rarezas, bueno, cuando ya me despedía de él, me decía, mira, mira, y me enseñaba un, un, como una especie de mini, mini fanzina de color así, que le había regalado un tipo pasando por ahí, y que le había llamado tanto la atención que he dicho, pues a lo mejor hago algo con él, y yo, pero sí, pero le conoces o, no, 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 pero es que me ha llamado la atención, o sea, Bowman es un tipo que le llama algo la atención y lo publica. Y va por ello, sí, sí, claro, es como si fuera una especie de, no sé, de mecenas del cómic o, no sé. Sí, total, o sea, te digo que cuando, o sea, el cómic que me editó, tío, lo estaba publicando yo en MySpace, MySpace, e iba publicando ahí página a página, las iba haciendo y iba publicando ahí y el tío me dijo, oye, que quiero, o sea, yo no tenía ni hecho, tendría igual 4 o 5 páginas, me dijo que quería publicarlo y yo, joder, por un lado, es que lo hace así, lo hace así, contacta directamente. Yo no tengo formación de dibujante de cómics, o sea, mis cómics son muy, muy vastos. Pero es que no busca eso, va, si ve que es una buena historia, si ve que es diferente, si ve que es algo, y bueno, tenía un libro que compré allí también de una dibujante que ya ha publicado con él, que era su proyecto o un dibujo o un cómic que hizo en el instituto, ¿sabes? rollo, pero, entonces creo que Bowman, Underblind, se está labrando un muy buen, una muy buena fama de editorial interés, que publica cosas interesantes y eso, al final, yo, cuando iba por el salón, veía mucha gente con títulos de Underblind, o sea, que creo que le ha ido bastante bien, ojalá que sí, porque ganarse esa fama de, hostia, de un editorial que, más allá de que pueda tener potencial comercial, porque evidentemente siempre vas a vender más de un autor conocido que de un autor absolutamente desconocido, eso es de cajón, ¿no? Pero estar buscando siempre joyitas, rescatar a gente que tenga cosas interesantes que contar, ostras, es que se echan falta en editoriales así de valientes y de, ostras, y de pam, pam. Y bueno, tú conoces a Bow, que es un tío que lo arriesga a todo, o sea, que es que... Bueno, quería dar las gracias a Gustavo, muchas gracias Gustavo, por los bits. Vale, yo voy a decirte, te voy a decir yo algunos de los que a mí más me... Perdona, Ray, me comenta, Mafarca por aquí, por cierto, Esmeralda recomienda el canal de Bowman, de Underblind, que lo tiene, que tiene un canal en Twitch, por cierto, yo también los recomiendo, el tío hace ahí directos mientras está trabajando y rotulando los cómics y tal, y es una pasada. Mira, ha dejado por aquí Esmeralda para Mafarca el enlace a la web bowmanstudios.com Ah, pensé que se llamaría Underblind, como la editorial, pensaba que... Bueno, pues ahí tendréis, veréis la tienda, de verdad, son cómics baratos, porque eso es otra cosa que me llama mucho la atención, es que hablamos de precios muy baratitos, claro, como son tiradas así chiquititas y tal, y yo creo que son esas delicatessen que se compran, entre los autores no las compramos, porque, bueno, pues lo que te he dicho antes, tío, para comprarte un cómic que te encuentras en una librería, pues te vas a una librería, mejor, ya, eso también es verdad, entonces... Muchas gracias, Gustavo, otra vez, joder, vale, venga, cómics que a mí me han gustado, bueno, te voy a decir que el tuyo me ha gustado mucho, o sea, realmente, o sea, me ha gustado de verdad, no es porque esté ahora hablando contigo y seas mi amigo, pero... Pero ¿por qué te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha gustado del cómic? Hostia, me gusta cómo huele, pero no en el sentido literal. Eso es mérito mío, ¿verdad, Ray? No, me gusta cómo huele en el... O sea, en el sentido de que, o sea, es como que te... te atrapa, o sea, está muy bien conseguido el ambiente, tío, el... o sea, hay un montón de detalles. Hacemos un club de lectura, hacemos un... El tema de las localizaciones, cómo te has currado todo, tío. O sea, me... tengo curiosidad por todo lo que... Bueno, no sé, tío, es que desde las casas que has ido haciendo... Y son reales, son reales, de hecho, vamos. O sea, todo me... me alucina, está genial, está muy, muy chulo. Ya sabéis, gente, recomendado por Raytox. Está a la venta, compradlo, por favor, que queremos una segunda edición. Está muy bien, está muy bien. A ver, más cómics, así que... que me gusta. Bueno, ya digo, pues el Incal, por ejemplo, es... Pero el Incal, o sea, yo me acuerdo ya desde pequeño, tío. Hay una viñeta que es la de John Difful, cayendo al vacío. ¿Tú te acuerdas del Incal cuando empieza? Claro, claro, claro. Vale, pues cuando está empezando hay una escena... Parece que estás reproduciendo el especial que hicimos de Moebius, amigo. Que se tira desde el puente de los suicidas y tal. Bueno, pues eso. Esa escena me encanta. Vale, a ver, ¿qué más? No sé, tío, así a nivel de cómics, últimamente que haya estado leyendo o que me guste mucho. Los de Villemín también me gustan. A ver, déjame pensar, tío. Ese autor que nunca podremos... Mira, hay uno, hay uno también que es de Jodorowsky, el guión, y el dibujante es George Best, que se llama El Lama Blanco. ¿Tú lo has leído? No lo sé. Así no caigo ahora, pero a lo mejor sí. Cuesta bastante de conseguir actualmente, o sea, yo lo estuve buscando, no lo encontré, tío, y al final, mira, Netel me lo regoló de cumpleaños, tío, pero realmente es jodido de encontrar, o al menos yo en las tiendas que he ido a mirar no lo he encontrado. Bueno, ahora te digo, es que no lo he comprado todavía, pero es un cómic que le tengo unas ganas locas, tío. Lo encontré ahí en Barcelona. Bueno, ahora te cuento, si quieres, acaba. Vale, luego de los de Robert, o sea, este de El Lama Blanco me encantó, y luego de Robert Cram, tío, es que cualquiera que sea como autobiográfico, que hable de sus paranoias, o de todas sus fantasías y tal, probablemente sea lo que más, o sea, por encima de Moebius, por encima de este, de George Bess, por encima de todo, Robert Cram, tío. Robert Cram, para mí es, es que, es para mí la primera persona que me ayudó como a poder entender que realmente un cómic puede transformarse en una obra de arte, o ver como de repente, o sea, ver que uno, obviamente un cómic es arte, vale, no digo que no, pero me refiero que es arte contemporáneo, tío, quiero decir que tiene, que la línea es súper fina, ¿sabes? Y como, en un momento dado, tú pues, lo mismo que puedes hablar en una obra, de arte, de tus, de tus películas mentales y volcarlas en un cuadro o en una performance o lo que sea, puedes hacerlo simplemente con dibujos y texto, simplemente que alineados, secuenciados y se convierte eso en lo que llamamos cómic, pero en el caso de Robert Cram, tiene un grado de introspección y de rascar dentro y de, de exponer sus partes oscuras, sus partes más vulnerables también, que para mí, o sea, me es muy difícil no considerarlo como una obra de arte dentro del espectro del arte contemporáneo en mi casa y me pasa un poco eso y, y no sé, la verdad, que... Yo mira, quería, porque me hice con el flyer que daban, este, quiero, este es un cómic que le tengo muchas ganas, en cuanto pueda me voy a hacer con él, es de Pau, firma como Pau, es un dibujante que a mí me encanta, tío, o sea, soy adicto a la obra de este tío, o sea, es buenísimo, o sea, y los personajes suelen ser, es muy gracioso porque los personajes son como perritos, ¿sabes? Así los ves, está un poco, no sé si se enfoca bien, ¿se enfoca bien? Más o menos, se ve, pero es que no se distingue muy bien la forma de la cara, pero bueno, más o menos, sí. A ver si por aquí hay algo más, bueno, cómo dibuja los vehículos, es una auténtica pasada. Bueno, no sé, tiene un estilo y una manera de contar historias muy chula, yo lo sigo desde que, creo que desde sus inicios, ¿no? Que tenía una serie que se llama El repartidor de cerveza, que era divertidísima, y tiene, es un tío que además se autoedita todo, ¿vale? O sea, tiene su propia editorial que se llama Escápula, y le va a, vamos, no lo sé a ciencia cierta, pero está, o sea, se ve por todas partes, o sea, su obra está bastante, y ha sacado ahora este de las cinco banderas, que por lo visto es la historia de su abuelo, si no estoy mal, como su abuelo, es un poco Maus, pero, ¿sabes? A la española. Ah, Maus, tío, de Art Spiegelman, mira, ese también me gustó mucho. Pues aquí, creo que Pau se ha sacado su propia versión, que es la historia de su abuelo en la Segunda Guerra Mundial, y ya digo, los personajes son como perritos y tal, y tiene que ser una auténtica pasada, porque este tío, ya digo, es muy bueno. Firma así como Pau, directamente. Pablo, supongo. Vale, sí, sí. Las cinco banderas. Hay una que también he visto, bueno, Polo Arte Mixta, también bienvenido. Bienvenidos a todos, a todos los que, a todos los que estáis por aquí. Hay uno también que me gusta mucho, que he descubierto en Filmin, que es uno que se llama Giuseppe. ¿Te suena? Giuseppe, pero que es un dibujante. No, no, Giuseppe es el título, el dibujante la verdad es que no sabría decir, espera, te lo miro ahora, un segundo. A ver, Giuseppe, peli, animación, a ver, que me sale. Atlas y Axis, me dice por aquí, Esmeralda, que se llama la serie de Pau. Sí, sí, bueno, si podéis echar un vistazo a esa serie de Pau, es brutal, es muy guay, porque es pura aventura, los paisajes como los dibujas son súper bonitos y a veces es muy guay leer historias que no tengan ningún tipo de pretensión más que la de disfrutar de una aventura emocionante, ¿no? dos amigos, que son como dos perros que van con espadas y capas y no sé qué y que van viviendo aventuras, ¿no? Es muy guay, es muy guay. Me recuerda, en cierto modo, también mucho a Bone, ¿no? De Jeff Smith. Es muy chulo, es muy, 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 muy guay. Bueno, quería, esta que te estaba diciendo de Giuseppe, es que me estoy leyendo hoy también, somos desconocidos menos alquimia, que es la más conservadora, hola Manolo, es muy gracioso ver aquí todo el mundo de incógnito, bueno, saludos a toda la gente que vais entrando. Vale, mira, esta es de Giuseppe, el director es Aurel, yo no lo conocía, ha ganado el premio César a la mejor película animada, es una película que trata del encuentro de un gendarme francés con el artista catalán Josep Bartoli en un campo de concentración francés después de la guerra civil española, es que hay un tema sobre la guerra civil española que igual hay gente que no conoce y es que cuando de repente Franco se hace con el control del país, los republicanos tienen que largarse por patas, algunos se van a, cada uno se va donde puede, como no tuvieron que huir a donde pudieron, hubo, pues por ejemplo, familia mía que están en México y que emigraron en aquel momento y luego mucha gente que se fue a Francia, pero cuando emigraron a Francia, los republicanos, no sé si tú lo sabías, pero no le recibieron con los brazos abiertos en plan bienvenidos, los llevaron a campos de concentración donde al parecer les trataron, o al menos según lo retrata esta película, de una manera bastante cruel, bastante despiadada y bueno, pues, eso lo retrató muy bien también Kim en el arte de volar, un cómic también maravilloso que os recomiendo desde aquí, por cierto, tuve la gran suerte de conversar con él ayer o antes de ayer en el salón del cómic de Barcelona, ostras, que guay, y qué tal, sí, bueno, es muy majo, es un tipo de ochenta y pico años que está más jovial que muchos jóvenes de treinta años que yo conozco, y bueno, pues eso, transmite una energía y un rollo que es alucinante, pues ya ves, un tipo que lleva toda la vida dibujando, haciendo cómics y ahí está, o sea, bueno, una pasada el tipo. Mira, me comenta aquí, por aquí toda la flama, entiendo que depende del momento, pero a rasgos generales preferís un cómic densito o que te haga pasar un buen rato, tipo aventura, como acabas de comentar, pues yo creo que hay momentos, ¿no?, para todo, hay momentos, hay más bien épocas, ¿no?, o sí, o etapas, ¿no?, en las que te apetece estar un poquito más introspectivo o a lo mejor algo, meterte algo un poco que te haga pensar, algo más denso y otros momentos en los que, bueno, te apetece más algo más ligero, ¿no?, o a lo mejor vas cambiando, ¿no? A mí es que ya digo que me gusta un poco variar y como a todo tipo de historias le encuentro su aquel o intento encontrarle su aquel, a mí una historia así muy ligerita de aventura pura y dura me encanta, o sea, disfruto igual con, pues eso, con Atlas y Axis de Pau, que os he comentado, que con Las Fieras de Flavia, que con una, con Maus, como comentabas tú, que con, o sea, que es que, sí, yo creo que hay que ser abierto a todo tipo de géneros y de tipo de historias, creo que eso te enriquece más, ¿no? Sí. O sea, la de Maus, la de Arch Spiegelman, yo creo que es un poco como de los primeros cómics que empezó como a abrir, ¿no?, la veda con el tema de la novela gráfica, como que realmente, como que empezó a popularizarlo, ¿no? La de, luego estar y tendríamos, la de Persepolis, ¿no? Si nos ponemos, yo diría, si nos ponemos muy, muy, muy técnicos, fue Will Eisner realmente quien empezó todo esto, ¿no? Cualquier libro de Will Eisner, Pacto con Dios o una de estas, a ver, es ya una declaración de intenciones de lo que va a ser la novela gráfica y todo eso, ¿no? Maus es tal vez, yo lo digo alguna vez, ¿no? El cómic que todo el mundo tiene en su casa, aunque no sea lector de cómics, ¿no? Es una cosa como ese Persepolis, es como un poco best-seller, ¿no? Un best-seller dentro del cómic, pero oye, maravilloso, mientras se lean cómics y se lean historias, yo me parece estupendo. Dice Crimson, yo cuando iba a tu clase, Mart, tenía encasquillado en la cabeza el género de fantasía y aventura, pero me he estado abriendo los horizontes a otros temas. ¿Qué opinas? Bien, ¿no, tío? Bueno, pues obvio, siempre cuanto más se abra uno a explorar nuevos temas, pues más se expande tu mente, ¿no? Sí. Esto es una cosa que sucede muy a menudo, ¿no? Que nos quedamos ahí en nuestra zona de confort y nos cuesta salir de ella y es algo como que todos tenemos que de alguna manera mirárnoslo y tenerlo en cuenta para decir, ostras, igual de vez en cuando estás bien salir, sacar el morro y ver que se cuece en otros lugares, ¿no? Creo que a nivel de comics, a nivel de pelis, música, o simplemente cambiar el camino por el que sueles pasear o los sitios a los que sueles ir a comer o a cenar o yo qué sé, o los que sales, ¿no? Pero fíjate, creo que en lo nuestro, en el arte, en la creatividad y todo esto tiene mucho que ver también con esta idea del foco, ¿no? De que hay que tener un foco fijo en una cosa, ¿no? Y centrarte en ello y yo, a mí me da admiración el que es capaz de eso, ¿no? El que es capaz de, yo voy a hacer esto y hago esto y me centro en esto, ¿no? Y durante bastante tiempo me sentí un poco culpable de haber sido tan disperso o de haber intentado abarcar tantas cosas, ¿no? De haber hecho tantas cosas distintas, siempre dentro de la creatividad y del arte y tal, pero no tener como un punto ahí y creo que también tiene mucho que ver con eso, pero si te soy sincero, ahora con la experiencia que me da la edad, te diría que me alegro de haber tomado la decisión de haber hecho tantas cosas distintas dentro del mundo del arte porque siento que eso me ha dado más tablas o me ha hecho que sea difícil engañarme o tomarme el pelo. Es difícil que me pueda tomar el pelo por poner ejemplos un periodista porque yo he sido periodista de prensa cultural, es difícil que me pueda tomar el pelo un organizador de un evento porque yo he organizado eventos o es difícil que me pueda tomar el pelo un editor porque yo he sido editor. Entonces, creo que cuando has estado en el otro lado y has abarcado más cosas y como tú dices, te has salido un poco de tu zona y has probado creo que eso también luego te da un bagaje y luego creo que eso te da también herramientas muy guays. Por eso tengo ahí yo mi debate interno de no sabría que decir que es mejor si estar centrado en un foco en un punto y tal yo sé que hay gente que de esa manera consigue llegar a donde quiere llegar pero tampoco sé qué precio pagas por eso porque te pierdes muchas cosas, tío. Eso le pesa mucho, tío, también con estas personas que se profesionalizan especialmente en el campo de deportes o de la música o así, ¿no? Ya desde pequeños sobre todo aquellos que es como que los han dirigido sus padres en esa dirección. Cuando veo los típicos niños que yo qué sé que tienen seis años y los padres los enchufan ahí a aprender violín aunque no les guste, ¿no? Y tienen que estar ahí comiéndose un año de violín o de piano o francés o no sé qué o tal tal o ahora es como yo qué sé, tío. O sea, una cosa es que la propia persona te lo pida, ¿no? Que tu hijo o tu hija te digan oye, mira, me gustaría aprender esto o lo otro pero, hostia, lo de irlos llevando e irlos guiando por el buen camino es como deja, deja. Y luego también hay como que replanteaste exactamente el concepto del éxito porque normalmente a ver, vamos a ver el éxito material por lo general viene acompañado de una persona que ha estado picando piedra en el mismo lugar. Por lo general es la persona que tiene éxito suele ser la persona que está ahí pam, pam y no se mueve. Eso es así. ¿Por qué? Porque va adquiriendo experiencia, conocimiento, contactos, en fin, sabe en qué campo se está moviendo, lo controla y fruto del tiempo al final eso da frutos. Ahora bien, si el día que nos vayamos de aquí resulta que nos dicen porque claro, aquí nadie sabe muy bien de qué va a juego. No sabemos si esto va de acumular ¿acumular qué? Conocimientos, experiencias, risas, viajes, dinero, confort, ¿no? Es como que cada uno tiene ahí sus propias metas pero no sabemos realmente si hay una meta estándar para todos y se supone que todos vamos a pasar una criba similar, ¿no? Pero si resulta que finalmente de lo que se trata es de tener experiencias diversas y enriquecedoras todas aquellas personas por más éxito material que hayan tenido que han estado siempre picando en el mismo lugar se han perdido infinidad de posibilidades infinidad de experiencias que no pues no tendrán ¿no? por haber estado simple en el mismo lugar. Igual que lo que comentabas tú yo me alegro también un montón de haber tenido curros de mierda de haber sido emigrante cosa que podemos decir los dos ¿no? en Alemania en mi caso el haber tenido pues hijos el yo qué sé tío no sé el haber viajado el haber pues intentado vivir de lo que me gusta el haber probado mil historias ¿no? Las relaciones pues tener una relación aquí otra relación allá probar no haberme quedado con una única persona que no digo que esté mal también estaba bien y seguro que puedes llegar a consolidar una relación súper profunda y tal pero en mi caso yo me alegro de no haber tenido éxito ¿sabes? porque gracias a no haber tenido ese éxito o bueno mejor dicho debido o el motivo por el que no he tenido éxito ha sido esa variedad de experiencias esa variedad de rango que otra gente que igual diga sí yo es que desde que tenía cuatro años era piloto de coches empecé con kartings luego me puse en fórmula 1 no sé qué y toda mi vida fórmula 1 y sí soy el mejor muy bien tío vale guay pero igual no sabe de poesía no sabe de películas no sabe de cine no sabe de música no sabe yo qué sé no sé tío como que le falta un montón de diversidad ¿no? no